Estás viendo Multimedia Michoacán. Muy buenos días, Felipe. Agradecerte el espacio que me das, a tu hermano Juan Pablo Maya, y a todo el auditorio de Multimedia Michoacán que nos ve y que nos escucha el día de hoy. Claro que sí, Felipe, mira mencionarte el nodo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Cedes a Capo. Está ubicado en el fraccionamiento San José, para todas aquellas personas que aún no ubican este fraccionamiento, está exactamente enfrente de la secundaria Melchor Ocampo, o de la ETMO, como aquí la conocemos en el municipio. Hacerle la invitación a todos los jóvenes, por ahí ya hemos estado pegando algunos joyetos en todo el municipio, donde viene mi número telefónico, viene la ubicación del nodo. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué es un nodo? ¿O para qué sirve un nodo? Un nodo es un espacio educativo en donde jóvenes, personas de cualquier rango de edad, de 18 años en adelante, o que hayan terminado su bachillerato, pueden acudir a recibir clases. Hoy el nodo Zacapu de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está ofertando dos licenciaturas, Felipe. A bajo costo, la licenciatura en contabilidad y la licenciatura en derecho. Estás viendo Multimedia Michoacán.